Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Arturo Barrantes de vuelta por aquí y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Daniel Delgado. Ya los voy a presentar en un momento. Saluda por favor Daniel. Buenas tardes con todo gente, un gusto. ¿Qué tal? Y gente, entonces lo que vamos a hacer en esta llamada es mostrarles el nuevo proyecto de Daniel, el cual se trata de inversiones automatizadas. Ya ven que yo siempre estoy con este tema de la tecnología. Bueno, Daniel me estaba comentando ya hace un tiempo que él tiene un método para cómo apoyarse en la tecnología, en la automatización por software, o sea, por programas. Para hacer operaciones de compra y venta, en este caso de divisas, por ejemplo el dólar versus el euro, y en las diferencias justamente del precio de las monedas es en donde se gana el dinero. ¿Cierto Daniel? Claro. Básicamente con las correcciones que tienen estos activos es donde el robot, en este caso los programas, cierran sus operaciones siempre con profit, siempre con ganancia. Claro, perfecto, perfecto. Esto es interesante porque trabajan todo el tiempo, ¿cierto? O sea, trabajan 24 horas mientras el mercado de divisas esté abierto. Sí, mira, eso es lo que más me gusta de este tipo de inversión automatizada. En primer lugar, los bots no son presos de emociones como nosotros. Tal cual. Cuando el precio está bajando o subiendo, ellos no quieren estar vendiendo. Como ciertas personas que no compraron Fortinet cuando pudieron. Entonces, ellos esperan tranquilos a que el precio llegue hasta su take profit. Y recién cuando el precio llegue al take profit, ellos cierran todas sus operaciones. Ok, o sea, esperan hasta que llegue el punto en donde el programa les dice que debe vender. Correcto. Para sacar las ganancias, ¿cierto? Perfecto. Bueno, antes de comenzar, yo quería presentar a Daniel. A Daniel yo lo conozco desde el año pasado. Comenzamos, yo diría, básicamente al mismo tiempo, a invertir. Desarrollamos una muy buena amistad dado que nos interesa el tema de la inversión en tecnología, en mercados emergentes, en tecnología disruptiva. De hecho, hemos compartido varias ideas de inversión, como por ejemplo, Biofarma. Lo discutimos allá por diciembre del año pasado, empresas del sector de biofarmacéutica. Hemos invertido también en seguridad con Fortinet. Hemos invertido en el sector 5G con esta empresa Keysight. Ok. Entonces, la confianza completa en Daniel y justamente por eso es que me animo a traerlo al canal. Bienvenido, Daniel. Y que nos explique más a detalle de qué se trata su nuevo proyecto y que nos explique. ¿Cómo es esto de la automatización del proceso de compra y venta de divisas de activos a través de programas? A mí me interesa mucho, me animo mucho la atención que tú puedas estar durmiendo y que algo o alguien, en este caso algo, esté trabajando por ti y tú al día siguiente puedas ver ganancias. Eso me parece... Yo estoy seguro que a mucha gente le va a sorprender y van a pensar que es como que algún tipo de estafa, de engaño. Pero en realidad todo esto es auditable. ¿Cierto, Daniel? Todo esto se puede revisar. Yo hace un momento, antes de iniciar esta llamada, hemos revisado las cuentas de Daniel y en este caso, pues a las personas que me conocen, les doy la confianza y mi palabra de que esto es realmente como se dice que es. ¿Ok? Entonces, continúa. Comienza, por favor. Ok. Sí, gracias, Arturo, por la presentación. Y sí, pues, como dijiste, y como siempre lo mencionas en tu canal, vamos con la mayoría de las sinceridades, ¿no? Vamos a presentar las cosas tal cual como son y mostrarles una nueva oportunidad de inversión a todo el grupo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Se ve ahí? Excelente. Si le pones a modo de presentación, mejor todavía. ¿Ahí? Excelente. Ahí está tu número para cualquier informe. Sí, sí, ese es el número para cualquier informe, cualquier duda que tengan. Estamos prestos para aclarar las dudas, para conversar, como siempre lo hacemos por el grupo o por privado. Perfecto. ¿Ok? Entonces, empezamos. Cualquier consulta que tengas ahí, Arturo, tú que eres la voz de todos ahora, me contras para preguntar. Claro que sí. Sigue. Entonces, empezamos. En primer lugar, acá, ¿quién soy yo, verdad? Yo soy un ingeniero metalúrgico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inversionista en la bolsa de valores, como mencionaste, Arturo, acciones locales, extranjeras, inversionista en criptomonedas, en bienes raíces y, bueno, me considero especialista en trading de divisas con software. Justo lo que mencionabas. Entonces, nosotros somos una empresa especializada en trading automatizado, con programas. Como tú mencionas, están trabajando las 24 horas del día. Simplemente nosotros configuramos antes de ir a descansar los bots y amanecemos con a veces poca ganancia, a veces bastante ganancia. La rentabilidad que ofrecemos es del 5 al 10% mensual de la cantidad que desees invertir. Ahora, valgan verdades, nosotros siempre sobrepasamos el 10%. Es decir, que ofrezcamos del 5 al 10% no significa que no saquemos en un mes 13%. Sí, hay meses que hemos sacado 13% y la mayoría de los meses sacamos más del 10%. Pero pongo y ponemos aquí del 5 al 10% porque nosotros también tenemos que tener un margen de seguridad, ¿verdad? Después, hace un mes no llegamos a sacar 10% y solamente sacamos 8 o 7. Claro, claro. Entonces, ahí está el margen de seguridad. Esto es un poco de lo que vamos a ver en esta llamada. ¿Qué es el trading con bots? ¿Cómo funcionan los robots de trading? ¿Cómo se gana? ¿Los robots trabajan todos los días? El broker, vamos a ver un poco. Los tipos de cuenta, la inversión y cómo es que uno puede empezar a ganar con este método de copy trading. Perfecto. En este método copy trading, como les mencionaba, la rentabilidad es del 5 al 10%. Y nosotros no cobramos nada. Es decir, no hay ningún tipo de inversión inicial que nosotros te vayamos a cobrar. Más de la que tú quieras invertir. Nosotros cobramos solamente si es que tú ganas. Solamente de las ganancias. Es decir, de este 10% que tú ganas al mes, nosotros vamos a cobrar el 30%. Solamente de las ganancias. Quiere decir que si tú no ganas, nosotros todo el mes hemos trabajado en vano. Porque tampoco vamos a tener ganancias. ¿Ok? Entonces, avanzamos un poco. ¿Qué es el trading con robots? El trading con robots básicamente es la función de estas tres palabras. Necesitamos un broker. ¿Por qué? Porque el broker te da acceso al mercado de divisas. Es como una SAP o como un broker de acciones. Tú no puedes invertir si no hay un broker. Ahora, el trading con robots se basa en programas, en inteligencia artificial. Usa software que trabaja las 24 horas del día. Y un experto, en este caso somos nosotros, quienes configuramos el software. A pesar de que no estamos ahí las 24 horas como sí lo hace el programa. Pero de todas formas configuramos 4 o 5 veces por día. Según la necesidad que nosotros veamos en la aplicación que tenemos en nuestro celular. ¿Ok? Entonces, eso es el trading con robots. Es un método de inversión automatizada y controlada por un experto. Ok. ¿Cómo funcionan los bots de trading? Estos bots funcionan gracias a estas correcciones que tienen todo tipo de activos. ¿Tal cual? Todos los que invertimos sabemos que el precio nunca va a ir siempre a la baja. Y tampoco va a ir siempre arriba, ¿no? A la alza. Siempre a la alza. Siempre van a haber correcciones. Y estos bots se aprovechan de esas correcciones para cerrar en profit. Quiere decir, cuando el precio está bajando, el precio del activo que ha comprado en este caso es el euro dólar. Si está bajando el precio, el bot comienza a poner órdenes de compra. 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 Esperando una pequeña corrección del precio para cerrar todas las operaciones que puso en esta bajada con profit. Entonces, el bot prácticamente siempre cierra con ganancia. Ok. Perfecto. Disculpame, te interrumpo aquí. Probablemente algunas personas ya están pensando. ¿Qué pasa si compra, por ejemplo, digamos, en 1.8? Vamos a decir, el euro dólar. No sé exactamente cuáles son los valores. Pero pongamos que compren 1.8, ¿no? Luego compren 1.4, luego compren 1.2, por ejemplo. Perfecto. Luego rebota y sube, pero solamente sube hasta 1.5. Supuestamente, lo que se compró a 1.8 estaría en pérdida. Correcto. ¿Cómo es que ahí entonces se puede ganar en ese caso? Ok. Justamente, ¿por qué? Porque el bot va haciendo operaciones más grandes. Es decir, la que compró primero a 1.8, así el bot solamente invirtió, usando su inteligencia artificial, en la primera operación solamente invirtió un dólar. Claro. En la siguiente operación ya invirtió un poco más el bot. Claro. Invirtió 3 dólares. Claro. En la última operación ya invirtió 5 dólares. Claro, claro. Entonces, con esa pequeña corrección, estas 3 operaciones sumadas van a terminar con problemas. Correcto, correcto. Porque, claro, si tú haces el cost basis que le dicen o el promedio de las operaciones, como tú estás más invertido en la parte de abajo, el promedio se arrastra hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, tú básicamente tendrías que vender arriba de ese promedio de las compras para estar en ganancia. Sí, sí, tal cual. Es decir, el bot o esas operaciones va haciendo que el take profit vaya siguiendo al precio. Entonces, si el take profit al inicio estaba en 1.9, cuando lanza otra operación, el take profit ya no va a estar en 1.9. Sí, te interrumpo otra vez porque entonces el take profit es un valor que se va moviendo con las operaciones, ¿cierto? Solamente para que quede súper claro. Se va moviendo con las operaciones y es un valor que el software ya tiene fijo, cosa que cuando hay una corrección y empieza a subir, ya sabe entonces el programa en dónde debe vender para tener ganancias. Correcto. Se modifica en las órdenes que va haciendo el bot. Automáticamente el bot modifica el take profit, es decir, el punto donde va a tomar las ganancias. Perfecto, perfecto. Entonces, así funcionan los bots. Así funcionan los bots. Básicamente se aprovechan de las correcciones que tienen los activos, cualquier tipo de activos y como nosotros sabemos, siempre va a haber correcciones. Nosotros no sabemos si el precio va a subir o si va a bajar, pero sí sabemos que va a haber una corrección. Tarde o temprano va a corregir el precio. Correcto. Todos los activos y todos los que invertimos lo sabemos. Claro, claro, claro. De hecho, hay una famosa frase, me parece haberlo leído respecto a un evento que sucedió en 1920, 1930, no recuerdo exactamente quién, pero era como que a alguien famoso, a un banquero famoso, a alguien muy relevante en bolsa le preguntan, ¿no? Señor, señor X, ¿y usted qué piensa? ¿Qué va a pasar en los siguientes 10 meses en la bolsa? Y el señor banquero responde, bueno, va a subir y va a bajar, o va a bajar y va a subir. O sea, en el sentido pues de que va a hacer la oscilación, ¿no? Las correcciones, porque es así, eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Y es lo único que sabemos y es lo único que necesitamos saber para operar con bots de trading. Perfecto. De todas formas, esto es una inversión, no es completamente automatizada, como muchos piensan. Cuando hablan de bots de trading, uno piensa que ya instala el bot y lo deja corriendo y no tiene que hacer nada más. No es así. En este caso nosotros por un tema de seguridad de nuestras cuentas, tenemos tablas de control. Ok. Mediante el cual, según la volatilidad que tenga el par de divisas con las que estamos trabajando, nosotros vamos variando la temporalidad. Es decir, lo ponemos más lento al robot. Claro. El robot cierra todas, cerrará el 80% de todas sus operaciones en la fase 1, que es esta. Ok. ¿Qué significa M5? M5 significa una temporalidad de 5 minutos. Ya. El bot opera en temporalidad de 5 minutos. Quiere decir que aproximadamente lanza una operación cada 5 minutos. Excelente. Entonces, la mayoría de sus operaciones el bot va a cerrar aquí. Ahora, ¿qué pasa si la volatilidad aumenta? El bot ya lanzó 6 operaciones. Perdón. Cuando tú dices que la volatilidad aumente, quiere decir entonces que el precio cae más rápido, por ejemplo, ¿no? O sube más rápido. Obviamente la volatilidad es para ambos lados. Pero hablamos en este caso que cuando tú dices que la volatilidad aumenta y el precio está cayendo, la caída se acelera. ¿A eso te refieres, cierto? La caída o la subida se acelera. Entonces, como sabemos, el bot trabaja de las correcciones, de las oscilaciones. El bot saca profit de las oscilaciones. Entonces, no nos conviene en este caso que el precio se vaya muy a la baja ni tampoco muy a la alza. Si no, nos conviene que esté oscilando. Ahora, si el precio se fue muy a la baja o muy a la alza, llámese que hay una alta volatilidad. Entonces, nosotros al bot lo configuramos y le decimos, ya no lances operaciones cada cinco minutos. Si no, lanza operaciones cada cuatro horas. Tranquilo. Lo frenamos. Correcto. Le decimos, es más lento. Claro. Porque si el precio está cayendo muy rápido y el robot, el software, está comprando rápido también, al final te vas a acabar sin fondos. Te vas a quedar sin fondos, ¿verdad? Porque está comprando, pues, mucho. Correcto. Y ese es el error de la mayoría de personas que trabaja en este mundo de los bots. Muchos que no consideran la temporalidad, ni tampoco los Max Trades. Entonces, a mí el robot no se me va a ir de las manos. Bueno, el robot, como sabemos, es un software. Entonces, simplemente actúa las 24 horas. Y si tú nos le pones un freno como nosotros, que le ponemos aquí, este es su freno del robot. Yo le digo, máximo, solamente me vas a hacer seis operaciones. ¿Ok? Muchos no consideran este parámetro. Y lo dejan corriendo al robot con Max Trades ilimitados. Y es por eso que comienzan a quedarse sin fondos y de ahí tienen que estar agregando más capital. En nuestro caso, no. Nunca hemos tenido que agregar más capital que los 100 dólares iniciales que se invierte. Ok. Ok. Claro. Y eso es, solo para que quede bastante claro para las personas que nos escuchan, esto es porque el software está diseñado para comprar, en este caso, cada vez que el precio cae más abajo, ¿cierto? Pero si el precio cae cada vez más y más y más y más, el software, justamente como lo habíamos hablado hace un momento, compra más, inclusive, para que el promedio de costo vaya bajando, ¿cierto? Y luego en la subida puedas sacar el Take Profit, como tú mencionas, más rápido. Bacán. Perfecto. Pero entonces, si sigue bajando y hay mucha volatilidad, tú no quieres que tampoco se mande con todo y siga comprando infinitamente, porque te puede vaciar tus fondos. Entonces, justamente tú lo que pones en esta tabla de Max Trades es un límite de operaciones tal que el robot dice, ok, ya llegué a seis operaciones, ya no puedo comprar más y ya no hace nada más. Y yo me imagino que te avisa, ¿cierto? Tú tienes algún tipo de alerta tal que entonces tú puedes observar y decidir qué hacer en ese momento. Correcto. Y en ese momento lo que decidimos es poner más lento al robot, porque si la volatilidad es muy alta, yo no quiero que el robot haga muchas operaciones. Entonces, como les dije, la mayor cantidad de operaciones el robot lo cierra en esta etapa. Si hay una volatilidad alta, ya pasa a la segunda etapa, que aquí ya debería cerrar. Si ya hay una volatilidad extrema, ya pasamos a la tercera etapa, que es la temporalidad de un día. Y el robot está bastante lento, bastante controlado. Claro. Y luego, ya si la volatilidad es súper extrema, ya estamos hablando de una nueva cepa, como ha pasado ahora, pasamos a la cuarta etapa. Y en la cuarta etapa ya bajamos la temporalidad. ¿Por qué bajamos la temporalidad? Porque ya el precio ha sido tan volátil que aquí ya es la probabilidad de que corrija un poco. Claro, claro, claro. Muy alta. Claro, claro. Entonces, acá ya le damos el estacazo final. Claro, claro. Y en esto, permíteme agregar otra vez, es importante recordar esta ley de oferta y demanda, ¿no? O sea, cuando el precio de un activo está cayendo es porque hay muchos vendedores, ¿cierto? Hay mucha gente que está queriendo vender y hay menos compradores que están queriendo adquirir. Pero conforme se vende más el activo, el precio cae y como está cayendo, se hace más atractivo para más compradores. Entonces, llega a un punto de equilibrio, ¿verdad? En donde los vendedores se van acabando porque ya vendieron y los compradores están apareciendo cada vez más porque el precio está más barato, está más atractivo. ¿No? Entonces, llega un punto en donde la presión de venta para, justamente como tú dices, después de una gran volatilidad y ya las probabilidades de que luego caiga más fuerte ya son mínimas porque ya no hay mucho vendedor. Ya básicamente te has topado con los compradores y por eso es que se frena justamente la caída del precio. Entonces, ya hemos explicado cómo funcionan los bolsos. Ahora, ¿cuánto se gana? Que es lo que más nos importa a todos. Todos estamos en este mundo, ¿para qué? Para ganar. Para ganar plata. Para ganar plata. Eso es lo que a todos nos interesa. Creo que hemos debido empezar por aquí, ¿ah? La plata. A todos nos interesa la plata. Entonces, acá, como les mencionaba, ¿cuánto es la rentabilidad? De lo que quieran invertir del 5 al 10%. ¿Más del 10% se puede ganar? Sí. ¿Menos del 5%? No. ¿Ok? O sea, es todo a beneficio de los inversionistas y de nosotros. Es verificable antes de invertir. ¿Por qué? Porque justamente el broker tiene todas las operaciones que se han hecho los meses pasados, la rentabilidad que hemos obtenido nosotros. Ustedes pueden corroborarlo antes de... O sea, no se trate de que yo les diga simplemente se gana 10% y ya ustedes me crean, sino ustedes tienen que verificarlo. Y eso es lo que me gusta. O sea, el broker tiene, el broker hace nuestras cuentas auditadas. Ustedes pueden ver las operaciones abiertas que nosotros tenemos, pueden ver las operaciones que ya hemos cerrado, las rentabilidades que hemos obtenido los meses anteriores, todo. ¿Ok? Eso es lo que me gusta. Entonces, supongamos, si se invirtió 100 dólares solamente en una cuenta de 100 dólares, ¿cuánto va a generar? Aproximadamente 10 dólares mensuales. ¿Ok? Si es que tengo una inversión de 1.000 dólares y 3 pos de 100 dólares, es decir, tengo una inversión de 1.300 dólares en total, ¿cuánto es la ganancia mensual? 130. Entonces, pongámosle un inversionista que invirtió 1.300 dólares, el siguiente mes con estos 130 dólares, tranquilamente, o puede retirarlos, o puede crearse otro bot más de 100 dólares y hacer el compound, ¿no? El interés compuesto. Correcto, correcto. Esa palabra me encanta, el compound. Se nota tan chévere el hecho de que tú puedas ganar plata sobre la plata que ya has ganado, me parece muy bacán, realmente. Es muy interesante. Acá pones a trabajar tus ganancias. Correcto. Y algunos meses lo pongo, me creo otro bot, y otros meses también retiro. Siempre es bueno retirar tus ganancias. Sí, sí, claro que sí. Acá un paréntesis, el retiro con este broker es muy fácil, de verdad. Lleva el dinero en dos días a tu cuenta bancaria, desde que lo gestionas en la página del broker hasta que ya está en tu cuenta bancaria, dos días. Y lo que más me gusta, que hay dos días al mes que no te cobra nada, cero comisiones por retirar. Durante esos dos días. Sí, es el primer martes y el tercer martes de cada mes. Tú puedes retirar cero comisiones. Eso es algo que también me gusta bastante de este broker. Excelente. Entonces, digamos que yo decido invertir contigo unos 2,000 dólares, por ejemplo. Bueno, en realidad no es contigo, en realidad es a través del software. Y lo que yo hago es, a través de esta página del broker, yo sigo tus actividades, o en este caso las actividades del software de compra y venta. Y esto se trata más que nada de que yo configuro mi cuenta para que siga lo que tú haces, ¿verdad? Correcto. Eso es algo también para aclarar. Mucha gente me dice, Daniel, ya, ¿dónde te deposito? Claro. Nosotros no aceptamos dinero. Ajá. Qué bien, claro. Nosotros no aceptamos dinero de nadie. Excelente. Excelente. Cada uno crea las cuentas en el broker, así como las creaste en tu broker de acciones. Igualito, tú la creas tu cuenta en el broker, en este caso de divisas. Ajá. Todo está a tu nombre, ¿ok? Correcto. Es lo que tienes que hacer en la página web del broker, buscar el nombre de mi cuenta y poner que yo quiero seguir las operaciones que hace él. Ajá. ¿Ok? No tiene ningún costo por eso. Es lo más, es lo más bueno. Perfecto. Entonces, siguiendo con el ejemplo, entonces, digamos que yo envío a mi cuenta de este broker, tal cual como se hace cuando uno quiere invertir en TD Ameritrade, en un broker extranjero o en un broker nacional. Yo envío el dinero solamente que este broker me permite a mí copiar lo que hace otra persona, de manera automática, supongo, ¿cierto? Solamente yo pongo copiar, nada más, y eso se hace solo, ¿verdad? Todo se hace solo. Porque se hace, te sigue, te sigue todo lo que haces tú, y en este caso yo solamente lo dejo ahí y me voy a dormir si quiero, ¿verdad? Correcto. Tú lo dejas ahí y ya nosotros nos encargamos. Ajá. Es una analogía que se me acaba de por... Ok. En acá, en el canal, todos sabemos que tú eres muy bueno en invertir en tecnológicas. Tienes un muy buen portafolio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si TD Ameritrade tuviera la opción de que cualquiera pueda copiar todas tus compras y ventas? Claro, 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 claro. Yo, cuando el dinero me cuenta de TD Ameritrade y pongo copiar, Arturo Barrantes. Claro, claro. No hago nada más. Claro que sí, claro que sí. Ok. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el tema de inversión en bolsa sí le dedico bastante tiempo, ¿no? O sea, en realidad te estoy estudiando todo el tiempo, leyendo todo el tiempo, y como tú sabrás, a la gente que está en el grupo de WhatsApp del Club de las Siete Cifras, les comparto yo constantemente lo que hago, ¿no? O sea, las compras, ventas que hago. Pero, pues, es porque yo le puedo dedicar ese tiempo, y es mi proyecto, versus otras personas que trabajan, tienen familia, que no tienen ese tiempo, pero igual, obviamente, nos gusta ganar la rentabilidad, ¿no? Entonces, ese es el beneficio en tu proyecto también. Y lo mejor de todo es que es de manera automática. Imagínate que tú compras acciones a las 3 de la mañana, pasas a grupo, pero yo estoy durmiendo. O sea, no te puedo bloquear de manera automática. Este broker tiene este mercado de divisas, sí se puede hacer. Correcto, correcto. Tú estás durmiendo, yo estoy verificando la cuenta, configuro, y el bot hace sus operaciones, y tú las copias de manera automática. Sea la hora que sea, estés tú o no estés conectado, igual vas a copiar las operaciones. O sea, es que a mí me interesa mucho este tema, Daniel, porque digamos que yo invierto entonces los 2.000 dólares, ya los tengo en mi cuenta del broker, le pongo copiar, ¿no? Te sigo, tú haces la chamba, yo me puedo ir a pasear, ¿no? Si quiero. Y son dos, por ejemplo, el siguiente mes generaría unos 200 dólares, ¿no? Y unos 200 dólares es, pues, un ingreso bastante interesante, y no te estás comiendo tu ahorro inicial, ¿verdad? O sea, mucha gente ahorramos plata y no queremos tocar ese dinero, pero no lo disfrutamos porque pensamos en que nos vamos a gastar ese ahorro, ¿no? En cambio, en este caso, estaríamos retirando la ganancia y disfrutando la ganancia. 200 dólares extra a quien no le cae mal al mes, ¿me entiendes? ¿Sí o no? O sea, todos los meses puedes hacer eso. Y lo mejor de todo es que no tienes que invertir tu tiempo. Es un ingreso pasivo. O sea, mucho se habla de generar ingresos pasivos. Y es una forma que todos tienen a la mano de generar un ingreso pasivo. Correcto, correcto. Perfecto. Dale, sigue. Todo me queda muy claro. Ok. Entonces, ¿los robots trabajan todos los días? No. ¿Por qué? Porque como en todo mercado, cierran los viernes a las 4 de la tarde y abre nuevamente el domingo a las 4 de la tarde. Y el bot trabaja las 24 horas desde el domingo a las 4 de la tarde que abre el mercado de divisas hasta el viernes a las 4 de la tarde que los robots duermen nuevamente. Como en todo mercado, ¿no? Como en el mercado de acciones. Sí, sí, sí. En el mercado. Sí, sí, correcto. No son los 7 días de la semana. Entonces, 24 horas trabajan durante este lapso de días. Monitoreo constante. Somos dos especialistas los que monitoreamos los bots. Y la verdad es que nos gusta. Es como una aplicación en el celular. Nos gusta. A quién no le gusta ver sus ganancias. Claro que sí. No, es lo mejor. En serio. Entonces, todos tienen acceso al monitoreo constante de sus ganancias mediante una aplicación en el celular. Tú vas a poder ver tus ganancias diarias. Entonces, nosotros también vemos las ganancias. Y a la vez que vemos las ganancias, vemos también cómo va la volatilidad de los bots. Si es que necesitan alguna configuración o no. Claro. Normalmente son entre 4 a 5 configuraciones que le hacemos diariamente a los bots. Y todo eso se copia. Correcto. Tu cuenta y la cuenta de todos los inversionistas copian automáticamente todas las configuraciones que nosotros hacemos o quitamos. Entiendo. Perfecto. Es literalmente un ingreso pasivo que puede generar, que puede obtener cualquier persona. Porque nosotros hacemos el trabajo y por eso nosotros hacemos el 30% de los ganancias. Dale, perfecto. Ajá. Y ahora que estamos entrando al broker, luego me muestras, por favor, los... Creo que eran 30, 33 suscriptores que ya tienes. O sea, tus clientes que ya te siguen. Me parece. Sí, pero eso me muestras cuando un rato solamente que me acordé y me parece que es importante ese tema, la confianza, ¿no? Sí, 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 no. Ya tenemos 34 suscriptores y vamos por más. Excelente. Excelente. Entonces, este es el broker, lo he sacado de su propia página, ¿ok? El broker no me está pagando por hacerle publicidad, pero me parece a mí que es un buen broker, ¿ok? De rápido crecimiento. Estos son los clientes que tienen las cuentas abiertas en el broker. Mira tú. Ya aquí está operando, desde el 2009. Eso es lo más importante. Tiene tiempo ya en el mercado. Ya. Está regulado. Tiene licencia. Ajá. Acá está su regulación y pertenece a la comisión financiera. ¿Qué quiere decir? De que si en el caso de que tú tengas alguna disputa con el broker, no sé, el broker, bueno, no creo que se tenga, pero ante cualquier disputa que tengas con el broker, esta comisión financiera te cubre hasta 20.000 euros, ¿ok? Entonces, eso es algo que también me gusta. Perfecto. No creo que lo use, pero estoy ahí, me gusta. Claro, claro. Yo con... Ajá, está bien. Yo con mis 2.000 dólares nada más, ya con eso estoy cubierto, entonces. Estoy tranquilo. Ya otros inversionistas ya más fuertes, de 30.000 dólares, ya corren un poquito de riego. Eso yo no llevo, eso es mucha plata para mí. Ya sigue, sí, te escucho. Ok. Esto, esto que está con rojo. La asistencia online, 24 horas, los 7 días de la semana. Ok. Es lo que me encanta de este broker, la verdad, que sí. Antes, hace unos meses, este broker tenía asistencia en español solamente 12 horas por día. Ahora, desde el mes pasado, la asistencia en español es las 24 horas. Eso es lo que me gusta. Tú simplemente pones en el chat de la página, ahorita lo vamos a abrir, aprovechando para mostrar la cantidad de suscriptores, Correcto. Vamos a abrir acá, esta es la página del broker, ya la tengo abierta. Simplemente acá, en este chat, ponemos este chat, en live chat, pones y escribes, por favor que me llame mi manager. Deseo hacerle unas consultas. Si es que no quieres estar chateando por aquí, ¿verdad? Y tu manager te llama en 15 minutos, las 24 horas, los 7 días de la semana, de atención en español, que es lo más bonito. Y acá está lo que te he hablado, las cuentas. 35 cuentas que se han suscrito a tu estrategia. Excelente. 35 cuentas. Excelente. Y ahí estoy viendo algo, ahí estoy viendo algo del yield, ¿no? El yield, el rendimiento, el retorno, no sé, interesante. Un poquito más abajo. Ahí el yield está interesante, ¿no? Ya se ve total profit. Está bueno, está bueno. Entonces, esto, esta información es lo que yo les digo, de que antes de suscribirte, es un par de clics. Te creas tu cuenta, pones en investments, trading, rating. Claro. Vamos a hacerlo. Ya. Porque es menos de un minuto. Correcto. En investments, traders, rating. Y acá pones el nombre. En este caso, este es el nombre de mi cuenta. Master Send. Le pones buscar, submit, y te vas a la que es Send Affiliate. Entras ahí. Simplemente es unos cuantos clics. Y lo que tú tendrías que hacer, o cualquier inversionista tendría que hacer, es suscribirse. Acá le va a aparecer un botón que diga, ¿deseas suscribirse al trader? Sí. Y nada más. Desde ahí, ya comienzas a generar los ingresos vacíos. Ahora tú, antes de hacer esto, tú puedes ver esto. ¿Ok? Claro. Tú puedes ver el yield. O sea, puedes ver si te gusta o no te gusta. Ajá. ¿Ok? Puedes ver si te gusta o no te gusta la estrategia. ¿Verdad? Correcto. Esto es el yield. Miren cómo va aumentando. Ahora, cuando hay una volatilidad hacia la baja, también disminuye. Pero luego se recupera. Estas caídas que ven, es una volatilidad que hubo alta. Pero luego se recupera. Porque el robo siempre cierra con profit. ¿Ok? Entonces, tú analizas acá el yield, mes por mes, lo que tú desees analizar en esto que está auditado. ¿Ok? ¿Ok? Excelente. Excelente. Acá hay bastante información para que puedan revisar. Y como ya hemos visto la cantidad de suscriptores, ¿verdad? Acá está mi manager. Y hay que llamarla para preguntarle. Es verdad. Ok, entonces, tipos de cuentas. Esta es la cuenta de 100 dólares que tenemos. Entonces, tú puedes tener hasta máximo 50 cuentas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es la máxima cantidad de inversión que puedes hacer tú? 5,000 dólares. Perfecto. Ahora, ¿quieres invertir más porque ya te gustó el dinero? Ya tienes que hacerlo a nombre de otra persona. Porque el broker solamente permite por cuenta máximo 50 cuentas de 100 dólares. ¿Ok? Entonces, como para recalcar un poco. ¿Cómo empiezo a ganar? Es fácil. Es muy fácil. Y todas las veces que lo hemos hecho con los suscriptores. Porque nosotros asesoramos. Por Zoom. O por cualquier medio. Nosotros asesoramos personalizadamente. Si es que tú quieres suscribirte. ¿Cómo empiezas a ganar? Te creas tu cuenta. Como en cualquier broker. Alías tus datos. Como en cualquier broker. Dentro de la cuenta. Dentro de la página web. Te creas una cuenta de trading. De 100 dólares. Depositas al broker tu inversión. En este caso, 100 dólares. Es cuentas o 10 cuentas. Simplemente repites estos pasos 5 o 10 veces. Y, por último. Haces la cantidad de clics que acabamos de hacer ahorita. Para suscribirte a nuestra cuenta Master. Ok. Listo. Desde ese momento. Tú ya empezaste a copiar nuestras operaciones. Y a generar, por ende. Los ingresos pasivos. Excelente. Esto. Esto quiero hacer es fácil. Costo. Cero. Nosotros no cobramos membresías. Como muchos que he visto acá en este mundo. De las inversiones con bots. Que te cobran una membresía. Dicen. Para copiar sus operaciones. Es como que yo. Ok. Ya. Yo soy rentable. Yo saco el 10% al mes. Si quieres copiarme. Primero págame 150 dólares. No. Ok. Nosotros no cobramos eso. Es costo cero. Entonces. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es? Porque nosotros tampoco no hacemos todo gratis. Después del primer mes. Que tú has probado. La estrategia. Y después de que ya has ganado. Tu rentabilidad. El broker te va a descontar. Automáticamente. El 30%. Solamente de las ganancias. Que tú hayas obtenido en ese mes. Ojo. Si no has obtenido ganancias. No te va a descontar nada. Pero. Ok. Como todos los meses obtenemos ganancias. Te va a descontar el 30%. De las ganancias. Y nos la va a pasar. A nuestra cuenta. Ok. Excelente. Todo ese título personal. Me gusta eso. Por el tema de la seguridad. Nadie puede retirar fondos de tu cuenta. Ya. Porque te llega. En primer lugar. Te llega la verificación en dos pasos. Te llega un código a tu celular. Te llega un código a tu correo electrónico. Ajá. Y si alguien está retirando. No va a tener esos códigos. A menos que te haya robado el celular. Y te haya robado también el correo electrónico. Claro. Te iba a decir algo más. Ah. Ya. Y una pregunta. Esta vez es internacional. ¿No? Entonces el hecho de que envíen el comentario. Envíen el pago a tu cuenta peruana. Es similar a que lo envían a una cuenta polaca. Por ejemplo. O sea. Si yo quisiera hacerlo desde mi banco polaco. Imagino que puede funcionar. ¿No? Correcto. Correcto. De cualquier banco. Tú puedes enviar. ¿Por qué? Porque el broker te da distintas. Distintos métodos de fondeo. O de depósito. Ok. Por tarjeta de crédito. Por banco. Puedes fondear. Hasta por. Hasta. Si tienes bitcoin. Puedes fondear también por bitcoin. Ah. Mira. Por tarjeta de crédito. También se puede. Sí. Por tarjeta de crédito. Por tarjeta de débito. Son bastantes los métodos por los cuales tú puedes depositar. Excelente. Ok. Perfecto. Esto es lo mejor. Te puedes retirar tus ganancias en cualquier momento. Ajá. En cualquier momento. Y también tu capital. Si es que deseas. Correcto. Correcto. Perfecto. ¿Está bien? Me queda todo súper claro. Básicamente es eso lo que quería compartirles. Y de todas formas, como les mencionaba, nosotros te asesoramos. Si quieres, sin ningún compromiso, explicamos el funcionamiento de los bots en unos 15 minutos vía Zoom. Ya nos metemos al funcionamiento de los bots. Correcto. 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 Perfecto. Perfecto. De hecho, mientras decías, estaba pensando yo en qué vendo para pasarte unos... Y sí, claro, me equivoqué otra vez. No es pasarte. Es iniciar la inversión en el broker con unos mil dólares. Estaba pensando qué vendo. Creo que voy a vender unas criptos ahí para iniciar en este tema porque está muy interesante. Me gusta la idea, como repito, como insisto, que es una ganancia que viene mes a mes, que, pues, es un ingreso pasivo, ¿no? Es como si tuvieras un apartamento y lo estuvieras alquilando, ¿no? Esa comparación yo la he hecho. Imagínate. Un departamento, ¿cuánta inversión necesitas tú para generar? O un departamento, 200 dólares al mes. 300, ponle, ¿no? Porque los alquileres están en mil, más o menos, mil doscientos. ¿Pero cuánto necesitas para mil doscientos? Fácil, sus ochenta mil dólares, al menos. Como ochenta mil dólares de inversión, ojo, generas tus trescientos mil dólares. Sus trescientos dólares al mes, correcto. Y eso es, al año es, tres por doce sería trescientos, tres mil seiscientos dólares, ¿verdad? Entre ochenta mil, eso debe ser un, supongo, un cinco por ciento de retorno, ¿no? Correcto. Más o menos, ¿no? Claro. En nuestro caso, al año es un ciento veinte por ciento de retorno. Correcto, correcto. Sí, eso, eso sabes que, ya para cerrar este tema y no extendernos tanto, pero siempre me hace a mí pensar que la mayoría de personas solamente llegan a pensar en el tema de, sí, voy a comprar un apartamento y lo voy a rentar, y nada más, y ahí se quedan, ¿no? Y dicen, no, si es una buena inversión, porque sacas más o menos cinco, seis por ciento, y el banco te da tres por ciento, el banco te da dos por ciento. Claro, efectivamente, pero tú y yo sabemos que uno, por ejemplo, se aprende a invertir en bolsa, puedes sacar un doscientos por ciento en un año, en un año, ¿me entiendes, no? O, claro, un doscientos por ciento es multiplicar por tres tu inversión, pero se puede hacer, ¿no? Y ahora imagínate lo que tú propones, que es justamente el apoyarte en programas, en software automatizado, y, o sea, eso ya te da un ciento veinte, es en realidad muy interesante, ¿no? Yo creo que, yo creo que el siguiente video que vamos a hacer, va a ser de acá a un mes, mostrando yo mis resultados, siguiendo tu estrategia a través del programa, ¿no? Por ejemplo. Sería algo excelente, la verdad que sí, la verdad que sí, sería muy bueno. Ya, bacán, bacán, entonces. Entonces, tú tienes algo más que agregar, yo por mi lado está todo claro. No, nada, ahí están nuestros datos, en el Facebook igual, Trading con Robots Perú, para que nos busquen cualquier consulta mediante... Ah, cierto, tienes tu página de Instagram creo también, ¿verdad? Sí, también tenemos igual, nos encuentran en Instagram con Trading con Robots Perú, como estamos en Black Friday, y dicen que vienen por el canal de Arturo, el primer mes te devolvemos el treinta por ciento de las ganancias. Miércoles, o sea, viene gratis todavía. O sea, viene el Black Friday, porque viene del canal, viene gratis. Mira, qué buena oferta, ¿eh? No, eso que sí, teníamos que hacer una oferta a Robots Perú. Es el canal de Arturo, pero tienen que decir eso, que viene del canal de Arturo. Excelente. El broker igual te va a descontar el treinta por ciento de tus ganancias en el primer mes, pero ya nosotros te lo vamos a devolver. Y recién al segundo mes ya vamos a empezar a cobrar el treinta por ciento de las ganancias. ¿Qué te parece? Excelente, excelente, me parece muy, muy bien. Está muy interesante. ¿Eso aplica para mí, también? Bueno. También, también. Excelente. Te iba a decir, entonces, si ya eso es todo lo que pensábamos mencionar. En este caso, bueno, yo sé que mucha gente que me sigue en el canal me conoce a mí personalmente. Entonces, yo doy la confianza en Daniel. Yo lo conozco ya más de un año. Y, pues, para cualquier duda que ustedes tengan, pueden contactarse directamente con él, pueden contactarse conmigo. Yo les hago el contacto con Daniel. En realidad, eso es un amigo y no hay problema con eso, en realidad. Yo les recomendaría que revisen esta información y lo prueben, ¿no? No pasa de que no ganen, por ejemplo, el 10 por ciento, sino un 5 por ciento, que es lo peor que puede pasar de lo que yo acabo de entender, Daniel. Y lo mejor que puede pasar es que mes a mes ganes un 10 por ciento y eso sea el efecto compuesto de tu inversión. Y eso te permita, pues, vivir una vida mejor, ¿no? Con mayores comodidades. Es cierto. Y lo que más me gusta también, ya para cerrar un último comentario, es que es una inversión mínima, ¿no? Son 100 dólares por los cuales tú puedes empezar a probar, ¿no? Porque a todos nos gusta probar. Ahora, a nadie gusta de frente meter 5.000 dólares. Correcto. Lo que queremos ir probando. Correcto. Eso no es como en los brokers que conocemos que tienes que meter 1.800 de inversión inicial, al menos. 100 dólares es lo que gastas en una salida y por esa salida, de repente, puedes probar, prueba. Es bueno abrir tu mente. Definitivamente. En realidad, hay muchos tipos de inversión. Y eso es solamente un tipo o otro tipo de inversión con la cual tú puedes diversificar. Sí, claro que sí. Yo me volví, diría, loco por las bolsas porque probando justamente un día invertí en Cinex. Tú conoces muy bien esa inversión. Sí. Y invertí, me acuerdo, fue el 20 de junio y el 21 de junio ya había ganado un 20%, ¿no? Creo que en uno o dos días había hecho 20% y me quedé loco, ¿no? Y dije, ah, esto es increíble, ¿no? Y desde ahí comenzó mi adicción. Sí, acá tienes que tener mente abierta y olvidarte de esas rentabilidades ínfimas del 5% anual o 10% anual. ¿Dónde? ¿Quién da 10% anual? Cuando te vas metiendo en este mundo, ves que eso es poco. Ves que eso es poco. Con lo que puedes realmente generar. Es cierto. Un poco de conocimiento, un poco de estudio y un poco de disciplina. Al cual. Perfecto, entonces acá terminamos de grabar y muchas gracias por escucharnos. Es que llegaron a esta parte del video. Ya saben que hay promoción para los que vienen a través del canal y que tengan una bonita tarde, estamos conversando. Chao, chao.